Primeramente le doy gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí y después al padre Luis Toro, que por medio de él yo pude, estaba como el saltamonte brincando de iglesia a iglesia de los protestantes, andaba buscando de Dios, sentí que la iglesia católica no entendía nada, tenía mucha ignorancia la verdad y yo era el número uno del que más hablaba mal de la iglesia católica la verdad el que no la entendía por ignorancia mía, entonces andaba de iglesia a iglesia y entonces pues una vez que ya mi hermano estaba ya convenciendo casi, llegaba a la iglesia y no, 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 tampoco, no oye nada a mí, no entraba, no encontraba lo que andaba buscando. Padre, quería primeramente saludarle, verdad, y hacerle esta pregunta que me ha inquietado siempre. Sé que la vida nos la ha dado Dios y él es el dueño de nuestra vida. Quiero saber qué pasa si un ser humano, verdad, se quita la vida, sea que se tire de un quinto o sexto piso o se dé un balazo, que se mate, que se quite la vida, ¿qué pasaría? Pues una persona que se quite la vida está cometiendo un pecado grave y esa persona se condena. Pero dentro de la iglesia existen dos clases de condena, distinto a lo protestante. En lo protestante existe una sola clase de condena. La Biblia nos viene a presentar que hay dos clases de condena. Una, la condena eterna, donde ya no hay salida, y otra, donde sí podemos salir. Por ejemplo, en Mateo capítulo 5, versículo 25, habla de que el juez va a dictar una sentencia, y eso se llama condena, Mateo 5, versículo 25, una condena. Y de esa condena, esa condena no va a ser perpetua, no va a ser eterna. Esa condena va a ser parcial. Y luego presenta, ¿ya la tiene? Pásese la de la hermana. Trata de llegar a un acuerdo con tu adversario. ¿O prefieres que te entregue al juez y el juez a los guardias que te encerrarán en la cárcel? Es verdad, te digo, no saldrás de ahí hasta que hayas pagado hasta el último centavo. Aquí en la Biblia dice que hay una condena, el juez lo va a condenar, y saldrá, ¿cuándo? Cuando pague el último, hasta el último centavo. Eso lo enseña la iglesia católica, porque está escrito. Si saldrá cuando pague el último centavo, bueno, entonces lo que llamamos, se llama purgatorio. Porque va a purgar una condena. De modo que en la iglesia católica hay algo que no existe en los protestantes, que es esa condena parcial. Se llama purgatorio, va a purgar. Purgatorio viene de la palabra purgar. Purgar una condena que, diríamos, los de leyes saben lo que es purgar una condena. Y allí, entonces, es cuando la iglesia enseña que existe el purgatorio, donde hay una condena, donde la persona saldrá. Pero existe otra condena donde la persona no puede salir. Por ejemplo, por allá en Mateo capítulo, muchacha, Juana, Mateo capítulo 25, versículo, por allá del versículo 40, en adelante, donde el juez le dirá a lo de la derecha, malditos, a la parte donde le dice a lo de la izquierda, malditos al fuego eterno. Porque el versículo 40 o 41, 42 por ahí, 41, en el versículo 41, ahí le dice... Dirá después a los que estén a la izquierda, malditos, aléjense de mí y vayan al juego eterno, que ha sido preparado para el diablo y para sus ángeles. Ahí está lo que se llama infierno, condena eterna, donde está el diablo y sus ángeles. Entonces, observan ustedes que existe una condena parcial y una condena eterna. Cuando usted me habla de una persona que se quita la vida, nosotros podemos decir, esa persona que se quita la vida se condena. Lo que no sabemos, si es una condena eterna o una condena parcial, eso lo dictamina el juez, ni usted, ni yo. Y como ni usted ni yo lo podemos saber, entonces por eso nosotros oramos por los difuntos, para que si esa persona no está en esa condena eterna, pueda tener Dios misericordia de él y pueda salir de allí. Sabemos que murió en pecado, sabemos que se condena, pero no sabemos si para el infierno o para el purgatorio, eso le toca solamente y únicamente a Dios y a los protestantes, que son dioses. Bueno, gracias por su pregunta. Primeramente le doy gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí y después al padre Luis Toro, que por medio de él yo estaba como el saltamonte brincando de iglesia a iglesia a los protestantes, andaba buscando de Dios, sentí que la iglesia católica no entendía nada, tenía mucha ignorancia, la verdad. Y yo era el número uno, el que más hablaba mal de la iglesia católica, la verdad, el que no la entendía por ignorancia mía. Entonces, andaba de iglesia a iglesia y entonces, pues, una vez que ya mi hermano me estaba ya convenciendo casi, llegaba a la iglesia y no, 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 tampoco, no, 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 no entraba, no encontraba lo que andaba buscando, pero siempre andaba buscando de Dios. Entonces, vengo de una familia católica, muy católica, de mi mamá, de mi papá, siempre colaboraba con la iglesia y todo. Entonces, hasta que un día ya estaba para irme a la iglesia de los protestantes, me estaban dando, ya invitando para un domingo, darme clases evangélicas de ellos, y soñé con la Santísima Virgen y me quedé inquieto, me quedé inquieto. Siempre le respetaba muchísimo, siempre creía en ella, siempre todo eso. Nunca he dejado de creer en la Santísima Virgen. Entonces, una hermana me invitó y una prima mía me dijo que, primo, ¿por qué usted no saca las dudas y escucha al padre Marco Galvez? Digo, ¿y dónde está él? Me dijo, sí, en el internet. Le encuentra él. Escuché sus prédicas, escuché todos los días, y eso era como una adicción, adicción de todos los días, todos los días. Y ya llevaba 15 días, y le pregunté a mi prima, le dije a mi prima, que está maravillosa esa prédica. Y me dijo, ¿y es usted que no escuchó al padre Luis Toro? Digo, ¿a poco hay otro padre? Me dijo, sí, es el tío de él. Y, padre, ahí eran noches de insomnio, que era, yo trabajaba en un taxi, y en el taxi, es más, en la pandemia, yo salía a trabajar en la pandemia, yo trabajaba en un taxi en Uber en Nueva York, que nadie trabajaba, pero yo sí salía, porque no era obligado a quedarse en casa. Era solo por escucharle a usted, padre. Y ya, escuche, escuche los videos, era totalmente videos, videos de padre Luis Toro, padre Luis Toro, y, wow, y cada vez me gustaba más, y me gustaba más, y me daba golpes a mí mismo, y yo decía, perdón la expresión, pero decía, qué bruto era yo, de verdad, creer eso, mire cómo está deshaciendo, me está describiendo todo, entonces. Entonces, después quise hablar con el hermano protestante, y me dijo, un hermano, un pastor, me dijo, usted tiene madera para ser pastor, dice, yo en menos de seis meses le pongo como pastor, porque está la forma que habla y todo, entonces. No, no, porque ahorita no va a convencerle, le dijo a usted, no, es que si algo que yo no he hecho, digo, es de querer estafar a la gente, por los diezmos, nunca me, nunca me gustaba, entonces. Pues aquí me tiene, he venido primera vez aquí a conocerle a usted, la dicha que Dios me dio la oportunidad de esto, y padre Luis Toria, y todos estos hermanos que he compartido muy lindos. Y la pregunta mía es, como le estaba preguntando al papá de eso, y estaba confundido porque alguien me dijo, porque a veces todos los sacerdotes nos dicen una cosa, otra cosa, y por eso estaba confundido también, porque hay sacerdotes que, por ejemplo, de lo que yo ponía a mis hijos a vestirlos de Halloween, ya no lo hago más, gracias a Dios, no lo hago más, estaba eso. Pero lo vi en una iglesia, todos los adornos de Halloween, todo adentro en una iglesia, y yo decía, pero si la iglesia lo hace, entonces, por eso era mi ignorancia, pero ya no lo hago más, gracias a usted, que nos explicó todo eso. Pero la pregunta mía es ahorita, es sobre el alma. Alguien me dijo que los perros tienen alma, las plantas tienen alma, y todo lo que tiene vida tiene alma, y eso quisiera que me explique un poquito, por favor. Sí y no. En el Antiguo Testamento, todo lo que tiene vida tiene alma, o sea, ¿qué era el alma en el Antiguo Testamento? El alma en el Antiguo Testamento era la vida. ¿El árbol tiene vida? Sí, entonces tiene alma. ¿El perro tiene vida? Sí, entonces tiene alma. ¿El ser humano tiene vida? Sí, entonces tiene alma. ¿Verdad? Pero resulta que el perro tenía un alma, una vida. ¿El árbol tenía un alma, una vida? Y el ser humano tenía dos almas. ¿El alma o la vida del cuerpo? ¿El alma o la vida del espíritu? Cuando viene Cristo, ya las cosas cambian. Ya a la vida del cuerpo, ya no se le llama alma, se le llama vida. Y a la vida del espíritu, se le llama alma. Para diferenciar de los animales, de las personas. Entonces nosotros podemos decir que el árbol tiene vida. Hablando después de Cristo. Hablando antes de Cristo, el árbol tiene alma. Un alma. Hablando antes de Cristo, el perro tiene alma. Después de Cristo, el perro tiene vida. Un alma, una vida. Y hablando antes de Cristo, el hombre tiene dos almas. Y hablando después de Cristo, el hombre tiene vida del cuerpo y tiene el alma, que es la vida del espíritu. O también a veces decimos que nosotros tenemos dos vidas. Una en este mundo y otra vida en el otro. Entonces vida significa alma. Entonces el perro tiene un alma, un alma mortal. Muere con el cuerpo. El árbol tiene una vida, pues vida lo mismo que alma. Una vida mortal. Pero el hombre tiene una vida mortal. El cuerpo que muere, lo traigan los gusanos. Y una vida inmortal, que es la vida del espíritu. Por eso entonces, cuando una persona muere, normalmente, usted no dice por el espíritu de Petronilo que se murió. Dice por el alma de Petronilo. ¿Por qué decimos por el alma y no por el espíritu? Para decirle al mundo que nosotros creemos en la vida después de la muerte. Entonces decimos por el alma de Petronilo. O sea, por Petronilo que está vivo. La resurrección. Ajá, porque creemos en la vida del más allá. Entonces por eso lo llamamos alma. Llamémoslo así de esta manera. Cuando una persona muere, el cuerpo lo entierran, se acabó. Pero hay algo que no se ve, por eso se llama espíritu, que sigue vivo. Como eso que no se ve sigue vivo, por tener vida, se le llama alma. ¿Ve? Y nosotros tratamos de llamarlo alma para asegurarnos, para recordarnos lo que creemos. Que esa persona, a pesar de que ha muerto, sigue vivo como Jesús dijo. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. Gracias, Padre. Bueno, un placer.